Este es el informe con Alicia Ortega. Instituto Dominicano de Seguro Social, el número de oficio es número 163, solicitud de pensión de VGV. Ha esperado 19 años. Yo, Hilda Elisa Paredes Valdez de Acevedo, 2003. Ese año inició el largo y angustiante proceso de solicitar una pensión luego de agotar sus fuerzas en la zona franca de San Pedro de Macorís. ¿A usted la llamaron? ¿Usted cómo vino acá? Le comunicaron que había sido incluida en el decreto 539-22 del 20 de septiembre con un monto de 10 mil pesos. El presidente llegó a un acuerdo con el sector laboral de que, como le decía, aquellos que hayan cumplido con 300 cuotas y no hayan llegado a los 400, el presidente le otorga la pensión por decreto, pero también aquí dentro, aquellos que no llegaron a la 300, pero que solicitaron y están vivos y se revisa, también nosotros lo evaluamos para una pensión solidaria. La Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, contempla lo de la pensión solidaria en el capítulo 3, artículo 63, que establece entre los beneficiarios de la misma a la población discapacitada, desempleada e indigente, como parte de una política general tendente a reducir los niveles de pobreza. Entre los que tienen derechos se encuentran también los mayores de 60 años, que carecen de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades esenciales, y las madres solteras desempleadas con hijos menores de edad en iguales condiciones. Hay más de 3.000 casos de gente que no llegaron a 300 que le estamos evaluando para darle pensiones solidarias de 6.000 pesos. ¿Y qué pasaba por su mente? ¿Usted creía que...? Que ya no me la iban a dar, pero siempre hay una esperanza, que es Dios. Yo tengo la esperanza de que también a mí me la den. Deysi Magaliz Hernández tiene acumuladas solo 259 cotizaciones. Sí, el señor presidente opta por darle la pensión a esas personas que no califican, es decir, con las 300 cotizaciones, sino con menos. Ya uno está como perdiendo la esperanza. A los 69 años casi se está dando por vencido. Sí, es verdad, nada más me parecen 200 cotizaciones. ¿Anda yo voy a allá a las otras? Dice haber trabajado en el central Río Jaina por casi 25 años. Si el presidente no toma una ayuda con uno, no la voy a conseguir nunca. Yo lo que espero, orándole al señor que me salga eso rápido, pero ya me han puesto un proceso ya largo otra vez, de seis meses más. No veo como esto en, veo esto más, mejor dicho, en nada. Severiano Montaz Feliciano trabajó en Ingenios Azucareros durante unas dos décadas. Si quieren que ahí lo cojan, yo no voy a volver más, porque este es un abuso. Todo el tiempo un decreto, un decreto, un decreto, un decreto. Y yo coticé, yo pagué, yo hice, yo trabajé. Entonces yo no veo por qué. Y no solo yo, toda esa cantidad de gente que están ahí, que quizás tengan menos posibilidad que yo. Nosotros advertimos a las autoridades, cuando estaban procesando la ley 397-19, de que ese problema iba a ocurrir y que había que darle una protección a esos trabajadores. El economista Arismendi Díaz Santana se refiere a la ley 397-19, con la cual se derogó la ley del Seguro Social de finales de la década de los 40. Esa ley tuvo un doble propósito. En primer lugar, crear el hidopril, y en segundo lugar, eliminar definitivamente el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y por vía de consecuencia, la ley 1896, que fue quien lo rigió desde el 1948. Díaz Santana asegura que dicha ley se preocupaba más por el patrimonio. Y en las funciones que tenía el Seguro Social para traspasársela a diferentes instituciones, y poco se preocupó por respetar los derechos adquiridos por los afiliados al Seguro Social. Mire, yo no puedo citarle debilidades, porque esa ley fue votada para resolver una situación determinada. Mediante esa ley se crea el hidopril. Se pasa la gerencia de pensiones del antiguo IDSS a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, por eso la administramos nosotros. También esa propia ley nos da la administración del autoseguro, que no es más que aquellos por sobrevivencia y discapacidad de los actores, de los cotizantes activos del régimen de repartos y el plan especial de la Policía Nacional. Por eso lo administramos nosotros. Yo estaba de acuerdo en que ya el instituto no llenaba ninguna función, más bien era una carga para el Estado Dominicano, y había que eliminarlo. Pero había que eliminarlo de tal manera que se preservaran los derechos adquiridos de miles de afiliados al Seguro Social, que cotizaron durante años, y que su récord todavía no estaba debidamente depurado. Y en buena medida es la realidad que todavía atraviesan quienes cotizaban en el antiguo IDSS. Señalé en esa ocasión que debía crearse una comisión técnica con representantes sindicales, con representantes del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, para que esa comisión conservara los archivos del instituto y al mismo tiempo se ocupara sobre esa base de procesar las reclamaciones pendientes y las que iban a aparecer más adelante de esos trabajadores. En solo minutos, el desenlace de tres casos de sextagenarios que tiran el último cartuchazo en busca de su pensión. Continúe con el informe.